Integración numérica por los métodos de regla del trapecio y Simpson regla 1 tercio y regla de 3 octavos. Estos métodos de integración numérica se conocen como la regla o fórmulas de Newton-Cotts, que se resumen en lo siguiente. Dada una función f de x, es decir f en función de x, esta es la misma en ambos casos, podemos aproximar la integral de esa función en el intervalo a, b, es decir el área bajo la curva de esa función en este intervalo a, b, en ambos casos recordemos que es la misma función, por medio de un trapecio, la aproximación de esa área como un trapecio, o la aproximación de esa área como una función polinómica. En el caso de la función o regla de 1 tercio, se trata de una función cuadrática. En la regla 3 octavos, se trata de una función cúbica. Y en la regla del trapecio, como se observa aquí, es una función lineal. La regla 1 tercio, que es esta, para poder interpolar o aproximar esa parábola, se requieren al menos 3 puntos sobre la función para aproximarla a una parábola. En el caso de una aproximación por medio del trapecio, se requieren al menos, o se requieren 2 puntos. Y en el caso de la regla 3 octavos, se van a requerir al menos 4 puntos. Ahora, más adelante lo vamos a ver, 2 puntos significa un intervalo o un segmento. 3 puntos, estos 3 puntos, estos 3 puntos, significan 2 subintervalos. Es decir, n menos 1 puntos es el número de segmentos o intervalos, o subintervalos. Bueno, ya aquí teóricamente lo explicamos de la siguiente manera. Entonces, las fórmulas de Newton-Cottes se traducen matemáticamente de esta manera. Tenemos que la integral de una función f de x definida en el intervalo a b, es decir, a b multiplicado por dx, obviamente, se puede aproximar a la integral de otra función polinómica que podemos arrancar con la función lineal, es decir, de grado 1. Una función polinómica multiplicado por dx, donde el polinomio f sub n de x, este polinomio, tiene esta forma. Es decir, como dije antes, anteriormente, un polinomio de grado n, ¿vale? Y esta es la referencia del texto de donde obtuve esta información y que lo puedes consultar para ampliarlo mucho más. Ya yo, esta es la versión 5, yo uso también la séptima edición, pero esta es la versión 5. Son muy similares. Recomiendo más, obviamente, la séptima edición. Entrando en materia, la regla del trapecio. La regla del trapecio, como mencioné anteriormente, es esta. Es una aproximación lineal que se traduce en usar el área de un trapecio como la aproximación del área bajo la curva. Entremos en detalle. Entonces, volviendo a la definición teórica, aquí vamos a usar entonces un polinomio de grado 1. El cual ya está definido teóricamente como esta función. Es decir, el polinomio de grado 1 es igual a la función evaluada en el punto inicial del intervalo. Más la función en B, es decir, la evaluación de la función en el punto final del intervalo del cual estamos obteniendo la integral. Ese es el punto B. La resta de esa diferencia, que viene a ser una diferencia de alturas, dividido entre la distancia horizontal, que es B menos A, multiplicado por X menos A. ¿Vale? X menos A viene a ser la distancia a la cual nos estamos alejando del punto inicial A. La integral de esta función que es con la que estamos aproximando F de X, esta función es la que nos permite aproximar a F de X a una línea recta. La integral, si la desarrollamos, vamos a obtener esta función aquí, integrándola entre A y B, vamos a obtener esta integral. que es B menos A multiplicado por el promedio de las alturas. ¿Por qué las alturas? Porque la función evaluada en B es esta altura y la función evaluada en A es esta altura. Entonces, vamos a tener el promedio de alturas. Y esto que está aquí es el área de un trapecio. ¿Por qué? Porque el área de un trapecio es la longitud menor más la longitud mayor, o las dos longitudes, o las dos alturas, como lo quiera llamar. El promedio de ellas dos multiplicada por la longitud de ese trapecio. B menos A, recordemos que es esta longitud de ese trapecio. Entonces, tenemos, en este caso tenemos, por así decirlo, un trapecio acostado, que es altura menor, altura mayor, multiplicado por su longitud, dividido, esa operación dividida entre dos. Ese es el área de un trapecio. Entonces, aquí teóricamente se demostró que esa integral se va a aproximar como un trapecio. En el caso, que va a ser siempre, porque estos métodos no lo hacemos para hacer solo una aproximación con un trapecio, En el caso de aplicaciones múltiples, que son todos los casos en los cuales vamos a hacer este ejercicio, porque no tiene sentido hacerlo en Python, en un programa numérico, si solo vamos a hacer un trapecio. Lo que vamos a hacer es subdividir, como aquí, que aquí solo se subdividió en tres, pero es en n subintervalos. Si subdividimos ese segmento, esa integral, en n subintervalos, vamos a tener entonces el caso de aplicaciones múltiples. ¿Cómo se traduce ese caso de aplicaciones múltiples? Si se efectúa este procedimiento que se llevó a cabo aquí, de manera repetitiva, sucesiva, vamos a obtener esta fórmula. ¿Ok? Que la puedes consultar en el texto. Si tienes más tiempo, este video es para su desarrollo en Python. No va a ahondar en los temas teóricos. Vamos a obtener esta función, es decir, que la integral, la integral aproximada por el método de los trapecios de aplicaciones múltiples, tiene la forma b menos a, es decir, la longitud de todo el intervalo completo, multiplicado por la función evaluada en el punto inicial, si aquí le llamamos x sub cero, pero es a, más dos veces la sumatoria de la función evaluada en los x, bueno, ¿por qué se llama a cero? Porque lo estamos trabajando con y, desde cero hasta n. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de cada uno de los f de x sub y, es decir, la sumatoria de cada una de las alturas en cada uno de los subintervalos, hasta n menos uno, es decir, hasta el penúltimo. ¿Ok? Aquí evaluamos el primero, luego, a partir del primero, a partir de i igual a uno, mirad, aquí está a partir de i igual a uno, no a partir de i igual a cero. Entonces, el primero, más dos veces, la sumatoria de cada uno de los intermedios, más la última parte, esta última parte que está aquí, más el último, todo eso multiplicado por un medio de n, nos da la aproximación por la regla del trapecio, de todos estos trapecios, es la suma de todos estos trapecios, mejor dicho. ¿Ok? Y esa es la aproximación por la regla del trapecio de aplicaciones múltiples. Vamos a ver su desarrollo teórico. Función del método del trapecio. Entonces, ya en Python, desarrollamos esta funcióncita, esta funcióncita, esa función es el método del trapecio en Python, ¿vale? Lo que está después, que es esta parte de aquí, simplemente son los datos, o los posibles datos de entrada de nuestro problema. ¿Ok? La parte importante es esta. Lo definí como función para que lo puedas usar de distintas maneras, en las posibles aplicaciones que tú tengas, y recuerda que yo te dejo el código en la descripción. Función del método del trapecio. Entonces, importamos la librería NumPy. ¿Listo? Aquí importa la librería Tabulate, pero no la necesito, así que la borro aquí en directo. ¿Listo? ¿Cómo definí esa función? ¿Cómo definí esta función del método del trapecio? Primero se llama integración trapecio, para que no haya pierde. Y esta integración trapecio va a ser una función de una lista de datos. Aquí lo definí como lista de datos. Porque a Python no le vamos a dar los datos como una ecuación. Eso lo vamos a ver al final, pero no se lo vamos a dar como una ecuación a esta función. No le vamos a dar los datos como una ecuación, sino como los datos producto de esa ecuación. ¿Ok? Bueno. Entonces, una vez le demos los datos en X y en Y, definimos la ecuación que va a guardar a esa integral. ¿Vale? De una vez vamos a ponerlo aquí. Integral. Este nos va a guardar la integral. ¿Listo? Y aquí definimos un condicional, porque podría llegar el caso de que nos den más datos en X que en Y, o viceversa. La idea es que los datos sean iguales. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema coordenado. Vamos a tener para cada X un Y. Es decir, un punto, una posición sobre la curva de la función a la cual vamos a aproximar su integral. Entonces, por eso hacemos esta condicional, porque no siempre este método funciona tanto para ecuación como un sistema de datos, pero lo definimos como si fueran datos por si acaso. ¿Qué va a ser N? N va a ser la cantidad de subintervalos, no la cantidad de puntos, como expliqué anteriormente. La cantidad de puntos, aquí por ejemplo son 1, 2, 3, 4, pero subintervalos tenemos 1, 2, 3. Entonces es N, o la longitud del vector, o la longitud de datos, o la cantidad de datos, menos 1. Eso es la cantidad de subintervalos. Lo damos así, cantidad de subintervalos. ¿Qué va a ser A? Pues A va a ser el límite de integración inferior y B, el límite de integración superior. Entonces aquí lo ponemos, límite de integración inferior. Límite de integración inferior. Por eso guardamos X sub 0, es decir, el valor inicial de esa lista de datos de X y Y, pues va a ser el primero. Ese va a ser el límite de integración inferior. Y B, lógicamente va a ser entonces el límite de integración superior. Que aquí está B, ¿vale? Este B. Listo. Y sub N. Pues Y sub N va a ser el valor de la función evaluada en la última posición. ¿Ok? Es decir, este punto. ¿Ok? Listo. Ese va a ser Y sub N. ¿Por qué? Porque ese es el que vamos a usar aquí. Este Y sub N. F de X sub N. ¿Vale? El último F de X. Es decir, F de X evaluado en la última posición del vector que guarda los valores de X. Y tenemos sum Y. ¿Sum Y qué va a ser? Pues esta sumatoria. Vamos a hacer la sumatoria de cada uno de los elementos de Y. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces aquí sumamos. Aquí tenemos sum Y. Hacemos la suma de cada uno de los Y. menos Y sub N menos Y sub N menos Y sub 0. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Recordemos que aquí yo estoy sumando desde el primer elemento, no es del elemento 0, hasta el penúltimo elemento. Entonces yo apliqué la función sum Y. Es decir, sumé todos los datos de Y. Aquí están todos los datos de Y. Pero como me está sobrando el primero y el último, pues acá lo estoy restando. ¿Vale? Aquí lo estoy restando. Para que no me sobre. ¿Ok? Y con eso obtengo este elemento. Lo hice de esta manera para ahorrarme un for, para ahorrarme línea de código. De esta manera lo hacemos más smart, más corto. ¿Vale? Bueno. Entonces esto es. Sumatoria de la fórmula del método del trapecio múltiple. Ahí como que no me quede tan largo el código. Listo. Y ahora aquí simplemente aplicamos. Ya esto que está aquí es la fórmula. ¿Ok? B menos A por Y sub 0 más 2 veces la sumatoria más Y sub N sobre 2 N. ¿Vale? Aquí lo redondí a 6 cifras decimales porque quise. ¿Vale? Entonces fórmula del método del trapecio de aplicaciones múltiples. ¿Listo? Como aquí apliqué un condicional. Condicional pues acá. En el caso de que no se cumpla esa condición. Es decir que tenga yo más datos de X o más datos de Y. Pues lanzamos este mensaje de alerta. ¿Ok? Mensaje de alerta. Y listo. Aquí tenemos el valor de retorno de esta función. Que es la integral. Recordemos que aquí estamos grabando la integral de la función. ¿Listo? Entonces como resultado final de esta función vamos a tener esa integral aproximada por la regla del trapecio. En este video tenía pensada incluir la regla un tercio y tres octavos. Pero como me está quedando un poco largo lo voy a pasar en un siguiente video. ¿Ok? ¿Datos de entrada? ¿Datos de entrada? ¿Qué datos de entrada tenemos? Esto es un ejemplo. Entonces podríamos tener datos de entrada. Entonces esto es. Límite de integración inferior del problema. Es decir que este lo vamos a cambiar según el problema que vayamos a resolver. Y aquí tenemos el límite de integración superior del problema. Este también lo tenemos que modificar según el problema que vayamos a resolver. Y aquí vamos a tener el número de puntos. De puntos o cantidad de datos. De datos. ¿Ok? Listo. Ahora ¿qué tenemos? Vamos a tener, vamos a definir, vamos a definir, bueno perdón. Aquí lo definí como número, no un número de puntos sino un número de subintervalos. ¿Por qué? Porque ahora voy a, aquí lo voy a definir como si fuese, como si el problema fuese una función a la que voy a aproximar. Pero recordemos que lo puedo hacer tanto con funciones como con un conjunto de datos, ¿vale? Por ejemplo, en aplicaciones profesionales, tú normalmente lo que no tienes son funciones. Lo que tienes son datos de campo, datos de mediciones y necesitas obtener la integral a partir de esos datos. Pero aquí, en la parte teóricos, en las clases de métodos numéricos, muchas veces te dan es la función y tienes que aproximar esa integral. Lo vamos a quedar aquí. Entonces, yo tengo los límites de integración, pues entonces ¿qué hago? Los subdivido en segmentos. ¿Cómo? Pues dividiendo esta distancia, este intervalo a, b en n subintervalos. Y eso lo hacemos con la función link space, que lo que hace es que me genera un vector de datos uniformemente distribuidos entre a y b, o uniformemente espaciados entre a y b, en esta cantidad de datos que yo la definí como n más 1. ¿Por qué? Porque aquí definimos fue el número de subintervalos y necesitamos esa cantidad de puntos, siempre puntos de sumo más, como le expliqué al comienzo del video, ¿ok? Entonces, generamos dos puntos, dos puntos en x, vector x, listo. Y aquí tenemos la función del problema, entonces la voy a dejar ahí, función del problema. Este no hace falta modificarlo, este no hay que modificarlo, pero la función del problema sí. Así, ¿vale? La función del problema sí hay que modificarla. Aquí ya lo voy a explicar ahora al final. Esto es en caso de que los datos sean numéricos, ¿ok? Entonces vamos a hacer, vamos a terminar el ejercicio. Entonces ya simplemente llamo la función, la función que cree aquí integración trapecio, pues aquí la llamo. Para resolver el conjunto de datos x, y, que aquí los estoy generando, ¿vale? Aquí esta función del problema no es solo una función matemática. Ella está calculando esta operación con respecto a estos valores de x, ¿ok? Eso es importante saber. Entonces esto también es un vector, ¿ok? Un vector, no solo es una fórmula. Bueno, y esta fórmula es 0.2 más 25x, aquí la puedes leer, menos 200x al cuadrado, más 675x al cubo, menos 900x a la 4, más 400x a la 5. Y la puedes cambiar por cualquiera que desee. No tiene que ser polinómica, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, etc. Listo, entonces ahora voy a correr el código y ver cómo funciona, ¿vale? Entonces corro aquí la primera parte, para que me lea la función que cree. Se demora un poquito porque lo estoy corriendo por primera vez. Y ahora corremos la segunda parte que son los datos de entrada. Listo, ya aquí me arrojó la solución. Listo, ya funcionó el código perfectamente, de eso se trata. Esa es la aproximación por medio del método del trapecio. Ojo, recuerden, la parte profesional se trabaja más con datos que con funciones. Entonces, vamos a probarlo con datos. Entonces, aquí esto lo puedo anular, lo puedo borrar o lo puedo dejar, no importa. Porque esto está después. Listo, ahora mi conjunto de datos son estos. ¿Ok? Tengo aquí 11 datos y aquí tengo, no sé si tengo 11 o no. Si no tengo 11 el código me va a avisar, entonces vamos a probarlo. Corro acá y me aproximo a una integral. Estos datos no tienen nada que ver con esto, ¿vale? No tenía que dar igual. Ya me arrojó la solución. Si yo hubiese tenido menos datos en X que en Y, en Y que en X, y corro el código, me va a avisar que X y Y deben ser del mismo tamaño. ¿Ok? Esto es todo por hoy. Bueno, en el siguiente video terminaremos con las reglas de Simpson. Un tercio y tres octavos. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.